Sucesos sonora y cadena punto com Familiares y afectados en el aparato Su accidente ocurrido el pasado viernes Entre un autobús y un trailer de carga Pidieron a la empresa TAP Que dé la cara para que cubra los gastos médicos Jorge Maciel Rodríguez Uno de los accidentados Dijo que hasta el momento Ningún asesor legal de la línea de transporte Se ha reportado para realizar los trámites correspondientes Por los gastos de traslado Y pérdidas materiales Estrategia de capacitación, prevención y coordinación Con autoridades de la Federación, Estado y Municipio Desarrolla la SEC para fortalecer ambientes seguros Y saludables en las escuelas Destacó el Secretario de Educación y Cultura Jorge Luis Ibarra Mendivi Al menos tres instituciones de seguridad Entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional Encabezan en Sonora las quejas De la Comisión Nacional de Derechos Humanos De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación A los Derechos Humanos Que se tiene hasta septiembre Sucesos Sonora y Cadena Ahora los sonorenses Más y mejor informados